Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Portal 11, muy contentos de volverlos a acompañar como cada sábado a través de esta pantalla. Muy buenas tardes, Santo. Muy buenas tardes, Gaby, y a todos los televidentes que nos siguen, como todos los sábados a través de la pantalla de Canal 7. Como siempre, renovando contenido y todo lo que tenemos preparado para este nuevo Portal y todo lo producido aquí en el canal. Te invitamos a ver los adelantos del día de hoy. En el comienzo, el periodista que protagoniza Facultados nos invita a conocer el tema de primeros auxilios en menores. A través de una mirada universitaria, estos temas son planteados por investigadores y docentes, a quienes llamamos los facultados para dar respuestas, para resolver problemas. En el segundo bloque nos visita nuestro estudio el decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, el ingeniero José Manuel Salgado. Nuestra compañera Anabel entrevista a la máxima autoridad de esta unidad académica para que podamos conocer el importante crecimiento que evidencia en sus distintas áreas. En el final, mi pueblo nos lleva a Icaño, localidad ubicada en la región centro de la provincia, en el departamento Avellaneda. En este portal, la Marcha de los Zulguis, una fiesta de importante participación de nuestra gente con todo el color de la tierra santegueña. Para comenzar tenemos preparado una sección que es Facultados, este formato que se va a producir en varias productoras universitarias. Así es santo, vamos a ver una nueva entrega de Facultados para responder a aquellas dudas e inquietudes cotidianas a través de este formato. Cada vez que llevo a mi hermano al jardín, mi mamá me da un rosario de recomendaciones para cuidarlo. De todas formas, debe ser difícil para las madres confiar a sus hijos en alguien que no conocen. ¿Cómo lo vivirán las maestras que tienen a cargo tantos chicos a la vez? La verdad, es una gran responsabilidad. Se me ocurrió indagar un poco sobre las vivencias de las maestras jardineras. ¿Cómo es esto de trabajar con niños? ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes? ¿Y qué se debe hacer al respecto? Esto que decíamos recién de trabajar en conjunto univers... Perdón, escuela... Hola, permiso, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar. Hola, Oscar. Las había llamado para hacerles una entrevista, hablar sobre primeros auxilios. ¿Cómo te va? Y quería hacerle unas preguntas que es para la facultad. Un programa se llama Facultados. Y estoy investigando sobre problemáticas comunes. Y con ustedes quería tratar el tema de los accidentes domésticos. En base a eso, sacar conclusiones sobre mi investigación. Desde mi experiencia de 30 años frente a un jardín, y he tenido muchísimas, pero muchísimas diversidades de experiencias con accidentes en los niños. Bueno, lo más factible y común que se ve siempre son las caídas de los chicos cuando juegan en los juegos en el patio. Los golpes que suelen tener generalmente en la cabeza. Los chiquitos son muy curiosos y con los objetos o las golosinas a veces se llegan a ahogar. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Está en el docente la atención, en la mirada al niño. Cuando es caso de accidente se llama primero emergencia. Como institución ya está establecido. Se completa una hoja de seguro porque los chicos tienen un seguro. Ya cuando ingresan a la institución ya tienen un seguro. Y bueno, y después inmediatamente el tutor. Por supuesto que hay que tener muchísima táctica, muchísima, digamos, diplomacia para decirle a los padres lo que ha ocurrido. Dentro de lo más frecuente, que se golpeen los chicos pasa siempre. Y los golpes en la cabeza asustan mucho. Entonces, los golpes en la cabeza tienes que controlarlo. No hacemos nada más que controlarlo. ¿Qué es lo que tienes que controlar? Cómo te mira, si está atento, si llora fuerte, si llora. Y sobre todo los vómitos. Si el niño empieza con vómitos, me empiezo a preocupar. Pero el control, las primeras dos horas después que se golpea en la cabeza, es lo más importante. A veces asusta mucho porque cuando se golpean en la parte frontal, de adelante, salen mucho los chichones. Pero yo lo que les explico a los padres es que mejor que salga el chichón para afuera, que no se asuste, porque el chico llora y está bien y no vomita, no pasa nada. Solo poner hielito, bajamos la inflamación, algún analgésico y nada más. Si se meten algo en la oreja, no hay que hacer nada porque si nosotros tratamos de sacar, eso se saca con pinzas que la tiene el especialista. Si nosotros tratamos de sacarlo por ahí, o lo metemos más o por el hecho de introducir algo con que sacar, podemos dañar una membranita que está ahí en el oído. Entonces, no toquemos, no va a pasar nada, solamente por ahí puede tener que no escucha bien de ese oído o no respira bien de esa fosa nasal, tiene la otra, quédense tranquilos, por algo hay dos. El ahogamiento con los caramelos, golosinas, eso es feo, eso es feo para la situación del maestro. Y por ahí suele pasar que le meten el dedo para tratar de sacarlo y eso es peor, porque me pueden lastimar incluso en la parte posterior de la faringe. Lo que puedes hacer como para asistir en ese momento de que al chico le falta el aire, es agarrarlo de atrás, el chico es más chico que vos. Entonces, lo agarramos de atrás, le apretamos en la parte del medio, en la boca del estómago para que entiendan y eso ejerce una presión negativa que hace que solo salga con lo que se ha ahogado. En Santiago del Estero tenemos una particularidad que es que los equipos de médicos, de los equipos de salud, de todos estos centros de salud, cuentan con profesionales de la educación para la salud. Algo que quizás en otras provincias no existe, te diría que casi en toda Latinoamérica, Santiago del Estero cuenta con profesionales de la educación para la salud, egresados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y que generan vínculos con instituciones educativas para prevenir esto que llamamos accidentes. Tratamos de no llegar a la instancia del accidente y entonces primero trabajar la prevención y sobre todo la promoción de la salud, o sea promover hábitos, promover conductas saludables dentro del espacio educativo. La recomendación desde lo comunicacional es establecer un buen vínculo entre la institución educativa y la institución de salud. Los niños siempre quieren jugar. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar ante cualquier eventualidad, estar preparados y mantener la calma. Los invitamos a ir a una pausa y que nos busquen en nuestra página en Facebook y en nuestro propio canal en YouTube para que dejen comentarios acerca de este portalando. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más Portalunce.